En las regiones de Crevillén denunciamos que las violencias machistas suponen la manifestación más violenta de la desigualdad de género y supone la más grave violación de los derechos humanos de las mujeres que padecen nuestra sociedad. Solo en verano de 2015 han sido asesinadas 39 mujeres y 8 menores a manos de sus parejas, padres o parejas de sus madres. Mujeres y menores sufren violencia parcial en múltiples formas. Y esto solo es la punta del iceberg. La cultura patriarcal nos culpabiliza sin que la sociedad, los medios de masa y los poderes públicos se enfrentan a los mitos misógnitos y antifeministas. El Movimiento por la Defensa y la Igualdad de los Dones de Crevillén consideramos que las violencias que vivimos en estos distintos ámbitos suceden en una sociedad que tolera la desigualdad y la resta de credibilidad y autoridad a las mujeres. El machismo alimenta nuestra desvalorización, la cosidificación de nuestros cuerpos y la falta de respeto a nuestras decisiones. Igualmente, estas agresiones son inesperables, ya que sufren las personas que no responden a la masculinidad hegemónica. Por todo ello, el Movimiento por la Defensa y la Igualdad de los Dones de Crevillén convocamos la marcha contra las violencias de 7N porque exigimos que la lucha contra el terrorismo machista sea una cuestión de Estado. Que todas las sociedades y sus organizaciones y instituciones se comprometan a esta lucha. Que los recursos se destinen a la lucha que ejerce la pareja o es pareja, pero también a las agresiones sexuales, al acoso sexual, en el ámbito laboral. La trata con fines de explotación sexual, laboral, de mujeres y niñas, así como todas las violencias machistas. En el acento que ponga en la protección de las afectadas, facilitando las diferentes salidas que impliquen una verdadera recuperación vital, económica y social de ellas, así como de su ritmo. Que la prevención sea una política prioritaria que incluya un sistema coeducativo en todos los ciclos y las formaciones específicas para el personal que invierte en los procesos, los medios de comunicación y la producción cultural. Que los medios de comunicación se comprometen a hacer tratamiento adecuado de las referencias a las violencias machistas, visibilizándolas, evitando el sancionalismo mordoso, la eliminación de la custodia compartida impuesta y en el régimen de visitar a los menores de los maltratadores condenados. Tomemos conciencia de que el machismo mata y hace imposible la convivencia en una democracia. Estamos aquí presentes para hacer un llamamiento a cada persona, a cada institución, a cada gobierno, para no ser cómplices de esta barbarie. La mitad de la humanidad tiene que seguir viviendo. No podemos permitir ni un asesinato más. Por ello nos invitamos el próximo 7 de noviembre en Madrid en la marcha estatal contra la violencia machista. ¡Queremos vivas! ¡Basta ya! ¡Muchas gracias, Trevillet!